¿Cuál es el nombre de los compañeros? ¿Cuál es el nombre de los compañeros? ¿Tú dices que quieres un llamado a la policía? ¿Cuál es el nombre de los compañeros? ¿Cuál es el nombre de los compañeros? ¿Cuál es el nombre de los compañeros? ¿Cuál es el nombre de los compañeros?